Bienvenidos a Jardineando con una Dominicana. Si te interesa saber cómo puedes reproducir esta planta de peperomia, hoja de sandía por hoja, quédate y te lo cuento a todos. Bienvenidos a Jardineando con una Dominicana. Comenzamos. Lo que quiero contarte es que esta peperomia es una planta de interior muy fácil de cuidar y bastante hermosa, que se puede reproducir a partir de hijuelos, que son estos que te estoy mostrando aquí, o sea, separación de matas y también a través de hoja, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vas a conseguir es una hoja de ella, haciendo presión hacia abajo para no lastimar los hijuelos o las matas que tiene y vamos a arrancar la hojita. La vamos a partir en dos porque con este mismo tallo y con la hoja podemos hacer varios esquejes para reproducir nuestra planta. Lo siguiente que haremos es conseguir una vasija como esta y también echarle su sustrato, un sustrato que sea suelto y que también sea arenoso, que drene bien. Pondremos nuestros esquejes o nuestras hojas y tallos. No importa que el tallito de la hoja no tenga la hoja encima porque este también puede producir más planta. Después que hayamos hecho este proceso, lo regaremos y lo pondremos en un lugar húmedo y que también tenga sombra y lo dejaremos ahí por un mes. Una vez pasado este tiempo, veremos que nuestro esqueje, aunque no tenga la hoja arriba, mire aquí en este caso, producirá más planta. Después de esto conseguiremos los envases donde vamos a poner nuestra plántula. Yo en este caso usé los vasos y le hice orificio por abajo y puse el sustrato que usualmente uso para mis plantas de peperomia. Voy a partir el vaso donde están mis plántulas para no dañar sus raíces y mire cómo lo abrí. Y voy a sacar ahora para que usted vea de manera directa cómo se hace. En este caso hay dos plantas, una de la hoja de esta partecita de la hoja de abajo y otra del tallito que no tenía hoja también. Miren aquí cómo se ve. Esta la voy a poner en uno de los envases que ya tengo usado y a esta le voy a cortar la hojita y también la voy a poner en otro vaso de los que ya tengo preparado para ello. Miren cómo van quedando. Esta no la voy a botar, sino que la voy a poner junto de la otra reproducción por hoja que tengo también y ella va a volver a producir. Miren cómo se ve este resultado de poner estas plántulas. Aquí esta yo la voy a llevar a hacer mi sombra. Ella la dejo ahí desarrollándose bonito, un rieguito y listo. Este mismo proceso repetiremos con la segunda plántula y la tercera también. Recuérdate que es muy importante saber que a estas plantas no les gusta el exceso de humedad ni tampoco el sol directo. Así que para cuidarla y que ellas se desarrollen bien, recuérdate ponerla en un lugar semi sombrado y solamente regarla cuando su sustrato esté seco. Si lo haces así, te aseguro que tus plantas van a crecer y a desarrollarse de manera sana y linda. Si has llegado hasta este punto del video, no olvides dejarnos un like y si no te has suscrito, suscríbete. También puedes buscarnos en nuestras plataformas de TikTok y Facebook. Este es el resultado final de nuestra propagación de peperomia por hojas. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!